Una semana colmada de cultura, fiestas y actividades para todos los gustos, se cumplió con la tradicional Semana de la Cultura y fiestas del Carriel 2014. La Biblioteca Pública y Parque Cultural de Borarango fue el espacio por excelencia para estas fiestas, con presentaciones artísticas y musicales que congregaron una verdadera multitud. Bueno, una buena demostración de cultura esta noche dio en Vigado, así que un placer, un honor, gracias a la alcaldía, a toda la gente que hizo posible que nosotros estuviéramos acá. Que Dios los bendiga, un abrazo. Una gran comparsa llena de color, fiesta y mucha alegría se vivió por las calles de en Vigado. Familias enteras disfrutaron de presentaciones musicales de gran factura, donde la sana convivencia fue el factor predominante. Bueno, estoy muy contento de estar aquí, estamos en Vigado, pues celebrando las fiestas de en Vigado y es un público maravilloso y que bueno, que bueno que hombre, la alcaldía, el alcalde, toda la gente de en Vigado, le brinde y le rinde cultura a este público musicalmente. Como cada año en el marco de la Semana de la Cultura, el Consejo de Envigado celebró el cumpleaños del municipio. 239 años de historia de la ciudad señorial, que continúa siendo uno de los referentes más importantes a nivel nacional. Desde el pasaje de la alcaldía, se rindió homenaje a los símbolos patrios y al finalizar la jornada, la presentación musical estuvo a cargo del Grupo Suramérica. Estamos en el pasaje de la alcaldía de en Vigado, celebrando los 239 años de nuestro municipio. Yo quiero felicitar al Consejo de Envigado porque me pareció un acto muy bonito en los cumpleaños del municipio. Un territorio vivo que es de todos, donde el patrimonio cultural renace a través de todas sus expresiones. Alrededor de esta consigna, se vivió la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2014, una sola celebración.